Los mecánicos no tienen razón Saben que es uno de los que tengo sentimientos dirigentes al corazón Sentimientos obligados A obligar más o a que eso O de voz Me voy a tocar sin tus Voy a tocar en bala de guitarra ¿Tú qué? Si me encuentras la manera de llegar a mi No sea buena y sea mala pero me quedas a mi Porque tú siempre Me encuentras la manera de una forma a otra De una forma a otra De llegar a mi Sigue el camino Amigas a lo que te digo yo a ti No mueres ahora sí Sígueme Sé que tú digas un mejor lado De un lugar a mi corazón Si me encuentras Tú siempre sé que me encuentras la manera de llegar Llega a mi amiga Llega a mi amiga Es que te quiero que te guste O si te pides un día tú me vas a encontrar Ahora Tengo que Sé que tú No me quieres Sé que tú me amaste de mí también Es que sí Te quiero también Me enamoré tú No te sé por la manera de llegar De una forma a mi amiga Te quiero también No te quiero también No te quiero también No te quiero también No te quiero también De una forma a mi amiga ¿NiÉs de mí odio en mi amiga? No es que sí No te quiero también No te quiero también Es que de una manera de tus cosas ya me hace encontrar En el camino, en la barra Es que eres más poética, yo creo que cobraba la bonita Es que de todas maneras se quedan sin Me encuentro en la manera de llegar a mí Entonces, vamos a reencontrar En toda la manera de me hace enamorar Es que a mí yo te conviene Te quiero enamorar Siempre vas a encontrar una manera de Eso no tiene miedo, no se preocupen Encuentra una manera de llegar a enamorar Llega, me vas a enamorar En toda la manera de enamorar Me vas a dejar de olvidar, no me vas a dejar Se olvidar de ese boquismos Me vas a encontrar A lo temprano, tú tienes que gozar A lo temprano, tú tienes que gozar No me vas a dejar de olvidar, no me vas a dejar Me vas a dejar de olvidar, no me vas a dejar de olvidar De ninguna manera, no te creo que eso que eres No me vas a dejar de olvidar, no me vas a dejar de olvidar Ahí te trajo